Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a este curso bíblico. Estamos en el segundo vídeo y deciros una cosa, hemos tenido que repetir el primer vídeo para corregir un par de cositas, sobre todo una que nos importaba que era la distribución de las cuatro etapas, pues hemos pasado una cosa de la tercera etapa a la segunda, bueno, no tiene demasiada importancia y también hemos corregido un pequeño error de contenido que viendo este segundo vídeo ya pues os daréis cuenta del pequeño error y no hace falta que veáis el primer otra vez para los que ya lo habíais visto. Dicho esto, empezamos en 3, 2, 1, adelante. Bueno, pues empezamos invocando a la tercera persona de la Trinidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy el tema que vamos a tratar es el Pentateuco, que son una breve introducción a los cinco primeros libros de la Biblia. Tenemos aquí, pues, esta diapositiva corregida. Como os decíamos antes, bueno, pues, la corrección simplemente es que el exilio de Babilonia lo hemos metido en la segunda etapa. Ahora no tiene importancia eso. Bueno, la cuestión es que esto lo veíamos el otro día y veíamos como estas cuatro etapas, que es como hemos distribuido este curso, se convertían, ¿no? Pues, en estos libros así distribuidos, y como aquí vemos en esta etapa uno, que es la que nos encontramos, tenemos este primer bloque que estos cinco primeros libros se llama Pentateuco. Pero, en realidad, originariamente, en hebreo, se llama la Torah, la ley. Es la ley judía, ¿no? Pero, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de estos cinco primeros libros. No todos son leyes, ya lo veremos, ¿no? Hay mucha historia, ¿no? También, pero hay un gran contenido de ley. O sea, cuando hablamos de la ley, está sobre todo metido en estos cinco primeros libros, sobre todo en Levítico, en el Éxodo, ya lo veremos después un poquito eso. Bien, pues, vamos a empezar presentando por qué se llama Pentateuco, ¿no? ¿Por qué el nombre de Pentateuco? Antes ya hemos dado una pequeña pista. Y es que, bueno, pues, evidentemente, la Biblia judía está escrita en hebreo y algunos trozos en arameo, ¿no? Entonces, pues, aquí esto es hebreo, ¿no? Esta palabra es hebrea, la Torah, que significa la ley, como acabamos de decir. Y esta palabra es griega. Bueno, la cuestión es que Pentateuco significa cinco estuches, ¿no? Cinco estuches, que serían estos cinco primeros libros. Aquí vemos este estuche, que contiene dentro del cual este rollo, este pergamino, donde estaría, pues, el Génesis, el Éxodo, etcétera, ¿no? Pues así, cinco, ¿no? Bien, vamos a explicar el por qué pasamos de este, o sea, de hebreo a griego, por qué se llama Pentateuco. No tendríamos que llamarle la Torah directamente para ser más, bueno, pues, fieles al origen, ¿no? Bien, vamos a explicar una pequeña cosa, que esto ya vendrá en otros años, bueno, en otras etapas, pero me gusta explicarla ahora, ¿no? Ahí se produce en el siglo VI a.C. Esto es importante que lo sepamos ya desde ahora, ¿eh? El famoso exilio de Babilonia. El exilio de Babilonia fue una invasión tremenda, ¿no? De Nabucodonosor a Jerusalén, Jerusalén, pues, fue asediada y los judíos fueron exiliados, muchísimos de ellos, ¿no? Sobre todo los personajes más importantes, a Babilonia. Algunos de ellos, unos poquitos se quedaron. Bueno, la cuestión es que, a raíz de este exilio, que duró unos pocos años, ¿no? Pero no estaba, ¿no? Unos cincuenta aproximadamente. A la vuelta del exilio, bueno, pues, había como una dispersión ya de los judíos, o sea, entre que unos se habían ido de Jerusalén, ¿no? Porque por el tema del exilio otros se habían ido de Egipto, ¿no? Entonces, todo aquello que estaba concentrado, todos los judíos estaban concentrados en Jerusalén antes del exilio, nos encontramos en un momento en que se llama la diáspora judía, ¿no? O sea, los judíos están ya repartidos. Entonces, no solo están en Jerusalén, sino a consecuencia de este exilio, unos, evidentemente, se han quedado en Babilonia ya para siempre, otros se han ido a Egipto, otros se quedaron en Jerusalén, otros se fueron para tierras de la Asia Menor, por ejemplo, por aquí. Entonces, los judíos ya están repartidos por toda esta zona de aquí, ¿no? Entonces, esto es la diáspora judía. ¿Qué pasa con esto, no? Que en las generaciones posteriores, muchos judíos, para leer en hebreo, pues, no podían porque ya sabían griego ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a leer esa Biblia si está escrita en otra lengua? Porque el hebreo había quedado como anticuado, ¿no? Entonces, se vio la necesidad de traducir esa Biblia que tenían los judíos, su sagrada escritura, al griego, que era la lengua común en ese entonces para toda la gente que estaba por aquí, para todos los judíos, ¿no? Porque acordaros que Grecia, pues, lo que domina antes de Cristo es, pues, bueno, pues, domina toda la zona de aquí, ¿no? Igual que los romanos a partir de... Bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Bien, pues aquí tenemos el Tanak judío, ¿no? Hebreo, me refiero, aquí. Y aquí una letra que pone 70, ¿no? En números romanos, ¿no? Bueno, como veis, el Tanak judío, que se pronuncia Tanak, por cierto, está compuesto, y esto es un poquito corrigiendo lo del vídeo anterior, que ya lo hemos corregido en el primer vídeo, de estas tres primeras partes, ¿no? De estas tres partes, y si os fijáis, es un acrónimo, ¿eh? Torá, la ley, toma esta letra T, la N, Nebihim, ¿vale? Y Ketubim, la K, ¿vale? Pero se pronuncia J, eso. Bien, la cuestión es que esta Biblia fue traducida al griego en los siglos III y II a.C., ¿vale? Entonces, a esta Biblia traducida al griego se le llama la Biblia de los 70. También llamada, están aquí estos nombres, ¿vale? Septuaginta, Biblia alejandrina, ¿eh? Porque fue escrita ya, ¿no? Ya nos da una pista de que es muy griega, ¿no? Porque Alejandro Magno, ¿no? Pues Alejandría. Bien, entonces, esta Biblia es la que nosotros tomamos como referencia. Nuestro Antiguo Testamento tomó como referencia, sobre todo, esta distribución de la Biblia. Tiene una distribución diferente, ¿no? En vez de estar formada por tres partes, como veis, aquí está formada ya por cuatro. Justamente la Torah y el Pentateuco coinciden, pero después ya no coinciden estos libros, ¿no? Ya son unos libros distribuidos de otra manera. Además, vemos que hay un añadido de siete libros que no están en la Biblia hebrea, ¿no? En el Taraj. Pero además, aunque sí que estuvieran, estarían distribuidos de otra manera. Que esto es lo que nos explicamos el otro día y que ahora sí que está explicado en el Biblio 1, ¿no? Bueno, total, que tenemos esta Biblia hebrea y esta Biblia griega, pero modificada con esta suma de libros y con esta distribución diferente. Pero, bueno, pues para nosotros ahora nos va muy bien porque la Torah y el Pentateuco justamente sí que coinciden la distribución en cinco libros. Esto hay que saberlo y cuando hablemos de la Biblia de los 70, pues ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Y por qué 70? Porque fueron 72 los traductores, ¿vale? Seis por cada tribu, seis por doce, hacen 72, que se concentraron en un momento dado para traducir esta Biblia, ¿no? 72 traductores, pero así para enclobar se dice 70, la Biblia de los 70. Bien, ¿seguimos? Bien, pues ahora vamos a comparar esta ley y estos cinco estuches, esta Torah y este Pentateuco. Entonces, los nombres hebreos originales de la Torah son Bereshit para el Génesis y Bereshit significa en el principio. O sea, el hebreo, la Biblia hebrea toma las primeras palabras textuales de la Biblia en el principio, creó Dios, el cielo y la tierra, ¿no? Y entonces eso se llama, en hebreo se llama Bereshit, ¿no? Evidentemente aquí no pongo las letras hebreas porque no las sabría hacer, pero bueno, las pongo así. Después, el Shemot, así empieza el Éxodo, pues estos son los nombres, significa. Y Éxodo significa salida en griego, ¿vale? Después el Vayikra, que corresponde al Levítico y el Yamo acerca de los Levitas sería, todo esto está en griego y lo otro está en hebreo, el Bamidbar, que empieza así, pues, el libro de los números en el desierto y números evidentemente significa números porque el número es una palabra griega. Y después el de Barim, estas son las palabras y en griego, pues, le llaman deuteronomio, que significa segunda ley, porque la primera estaba en el Éxodo, ¿vale? Aquí está la primera ley y la segunda ley, ¿por qué? Porque es Moisés que vuelve a proclamar la ley, pero ya no en forma de decreto, sino en forma de tres grandes discursos justo antes de entrar en la Tierra Prometida y justo antes de morir Moisés, ¿no? A través de tres grandes discursos, de alguna manera se vuelve a reformular la ley añadiendo alguna cosita que ya se había formulado en el Éxodo. Bien, pues, aquí tenemos esta diferencia y nosotros, pues, tomamos esta nomenclatura, los cristianos. Bien, extractura del Pentateuco. Pues, vamos a hacer una breve explicación sin entrar en muchos detalles, pero básicamente es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, pues, el Génesis, el primer libro que habla de la prehistoria explicada de una manera religiosa, no desde el punto de vista científico, nos interesa desde el punto de vista religioso, ¿no? Que Dios crea de la nada. Historia, creación e historia de la humanidad hasta Abraham, que es el primer patriarca. Aquí vemos, pues, todo el tema de Noé, la distribución de los pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente el pecado original. Después, historia de los patriarcas. Fijaros que el Génesis se divide en dos grandes bloques, del 1 al 11, aquí, y del 12 al 50, ¿no? Pues, del 12 al 50 tenemos la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, esos 12 hijos, que después serán las 12 tribus de Israel. El éxodo. Tenemos aquí la famosa esclavitud en Egipto, la liberación y camino por el desierto hasta el Sinaí. ¿Vale? En un momento dado, pues, el pueblo de Israel tiene que bajar a Egipto porque había muchísima hambre en lo que es la tierra de Canaán, donde actualmente es la Tierra Santa, pero en Egipto en un momento dado también, pues, tuvieron problemas con, bueno, pues, con Ramsén II, ¿no? Y entonces fueron esclavizados y, bueno, la cuestión es que hay toda la interacción de Moisés, las plagas, etcétera, etcétera. Después tenemos, pongo en azul un poco lo que vendría a ser lo que es historia, ¿vale? Y en rojo lo que es leyes. A partir de Éxodo, capítulo 19, versículo 40, tenemos ya leyes en rojo, ¿lo veis? Y estas leyes se prolongan durante todo el Levítico, todo el Levítico es absolutamente leyes, y hasta los diez primeros capítulos de números. ¿Vale? Es mucha ley, mucha ley, mucha ley, mucha ley, ¿no? Por supuesto, aquí están los diez mandamientos en Éxodo, por aquí, pero después hay legislaciones sobre los sacrificios, sacerdotes, bueno, pues, cosas que tampoco en este curso las vamos a tratar profundamente, el Levítico lo daremos en un par de sesiones solo, pero es bueno saber que hay muchísima carga de ley en el Pentateuco, en la Torah, y por eso la Torah se llama ley, por la cantidad de leyes que hay, ¿no? Después, a partir de números 11, ¿vale? Tenemos etapas por el desierto hasta el Sadeí, desde el Sinaí hasta Moab, ¿vale? Moab es justo la tierra que está antes de la tierra prometida, antes de cruzar el río, el río Jordán, ¿no? Vemos estas etapas, la larga estancia, por ejemplo, en Cadés, y también nuevas leyes, vemos aquí, sobre sacrificios, después de Autonomio, es como la segunda ley, esos tres últimos discursos de Moisés, pronunciados antes de morir en las tierras de Moab, que lo hemos dicho antes, ¿no? Tres amplios discursos que resumen la ley recordando las etapas del desierto y los mandamientos. Por tanto, los mandamientos aquí se vuelven a repetir otra vez, pero en forma de discurso, ¿no? Últimas disposiciones y muerte de Moisés en Moab. Aquí, Moisés no pisa la tierra prometida, no la pisa. Está 40 años preguinando y después de haber hecho todo lo que ha hecho, después de los dolores de cabeza que le había dado al pueblo israel, él no puede pisarla, muere en las tierras de Moab, en las llanuras del Moab. Bien, ¿quién escribió la Torah? Vamos a acabar con este último tema. Disculpad, porque el tema de hoy es un poquito teórico, ¿vale? Ya iniciaremos, o sea, uno de hoy, pero ¿cuándo empezamos la Biblia? Bueno, es importante saber antes estas cosas, o sea, tener un poquito de paciencia, ¿no? La Torah, originalmente, se pensaba que la había escrito Moisés y de alguna manera le damos esta autoría moral, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, porque bien de Moisés tiene muchísimo que ver con la Torah. Cuando uno piensa en la ley, en la Torah, piensa en Moisés, ¿no? O sea, el Moisés es el autor de la Torah, ¿no? Y está bien dicho que sea así. Pero claro, esto no es exactamente así, es más, no es así, ¿vale? Claro, Moisés es, aparte aquí, entraríamos en contradicciones porque en esto, en el Pentateuco, pues salen cosas que salen después que Moisés, ¿no? O sea, cómo Moisés va a escribir cosas que suceden un poquito después, cosas relativas a las leyes, ¿no? Que él mismo escribe, que se supone que escribe, ¿no? Pues no sería una cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces, unos estudios relativamente recientes del siglo XIX, ¿vale? Atribuyen a que, en realidad, el Pentateuco, la Torah, mejor dicho, la Torah, ¿vale? Tiene cuatro fuentes, ¿no? Cuatro tradiciones. Cuatro tradiciones. O sea, más que cuatro autores son cuatro grandes tradiciones dentro de las cuales hay varios autores, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Estas cuatro tradiciones, que no hace falta que os aprendáis de memoria esto, pero que sepáis, así es que lo que quiero que os quede claro es que la Torah tiene este puzle, ¿no? De cuatro grandes tradiciones dentro de las cuales, pues también aquí hay diferentes autores, ¿vale? Pero que guardan cosas en común que ahora veremos, ¿vale? Así está escrita la Torah. Vamos a ver estas tradiciones. Se llama Hipótesis documentaria y fue formulada por un teólogo del siglo XIX llamado Wellhausen, ¿no? Esto no... Ahora veis mucho texto, no lo vamos a leer todo, pero para que tengáis una idea general, ¿no? La tradición yavista en primer lugar, ¿vale? Va en este orden, En primer lugar esta, en segundo lugar esta, tercero y cuarto. ¿Qué suena esto? Al menos que suene. Tradición yavista, ¿no? Es la fuente más antigua, desarrollada hacia el 950 a.C. Esto, Moisés ya había muerto hace muchísimo tiempo, hace tres siglos, ¿no? Y no mucho antes de la división del reino, ¿no? Desarrollada en el reino del sur, ¿eh? Ya sabéis que se dividen los reinos más tarde, ¿no? Y, por ejemplo, que esto nos interesa, ¿no? Contiene la mitad del Génesis, más o menos, aproximadamente, la mitad del Éxodo y fragmentos de números, ¿vale? Tiene un estilo elocuente y se llama yavista porque llama a Dios con el nombre de Yahvé. Después, la tradición eloísta, ¿eh? Bueno, aquí, por ejemplo, la yavista se le designa con la letra J, ¿vale? Después, la eloísta con la letra E, que lo vemos aquí, desarrollada un poquito más tarde, en el 850 a.C., hacia ese año, aproximadamente, en el reino del norte y contiene otro, tanto del Génesis, la primera mitad del Éxodo y algunos fragmentos de números, ¿no? describe a Dios describe a Dios parecido a un ser humano y es llamado Elohim. Más tarde, ya ve, después del episodio de la zarza ardiente. Pero bueno, la cuestión es que toma este nombre porque se le llama a Dios de esta manera, Elohim. La tradición de autonomista es más tardía, 650, 621 a.C., en un periodo de reforma religiosa, esto lo veremos en el segundo o tercer año, ahora no recuerdo, pero todo esto lo explicaremos súper bien, ahora quizás no os estáis enterando de mucho, pero que suenen estas cosas, ¿no? Fue desarrollada en Jerusalén, en este caso, en un momento en que se intenta hacer las cosas bien, vamos a recopilar las cosas, constituye la mayor parte del deuteronomio, evidentemente, si se llama así es por algo, ¿no? Y son sermones acerca de la ley, Dios es llamado el Señor nuestro Dios, ¿no? O sea, en el deuteronomio si uno se lo lee todo el rato está diciendo porque el Señor nuestro Dios no sé qué, no sé cuántos, el Señor nuestro Dios no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues este nombre hebreo es el Señor nuestro Dios. Y por último, la tradición sacerdotal, que es la más tardía y pues contiene, por ejemplo, todo el Levítico, absolutamente, son leyes, sobre todo, ¿vale? Un poquito del Génesis y partes de Éxodo y números, ¿eh? Sobre todo muchísima ley. Centralidad en el sacerdocio y le gusta a esta tradición la lista, genealogías, fechas, ¿eh? Todo esto que sale así como cosas así muy, un poquito, que son un poco rollo a veces, ¿no? Bueno, pues todo eso se debe a la tradición sacerdotal. Describe a un Dios un poquito distante llamado Elohim y tiene un estilo literario un poquito más pobre. Bueno, pues esto es importante, que lo sepamos, todas estas cosas y ahora en este esquema, que tampoco quiero que os lo sabéis de memoria, ¿vale? Que nadie se asuste con esta segunda sesión, pero lo que me interesa es que sepáis que es un puzzle en la Torah, ¿vale? Vemos, explicado de una manera un poquito más simple, cómo estas dos primeras, la primera y la segunda, acordaros, se funden y hacia el 750 a.C. esto forma una sola fuente y a partir de aquí se empieza a trabajar y después la tradición sacerdotal, que la tomamos aquí, toma datos de esta, bueno, de esta, de J.Y., ¿vale? Y bueno, la suma de esto más la traducción de Tronomista, la suma de estas cuatro, hacen la Torah. Y la reacción final, cuando se escribe realmente todo esto y se recopila, es hacia el 400 a.C. aproximadamente. Bueno, todo esto da lugar a este Pentateuco famoso que es el que estamos hablando. Después, esto no lo explicaré, pero la tradición de Tronomista también, por aquí, una cosa se va a la Torah, que es el Deuteronomio, pero también hay una cosa que se llama Historia de Tronomista, ¿vale? Que toma como prólogo el Deuteronomio, que son todos estos libros, ¿vale? Y ahora esto lo voy a explicar, fijaros que en la Biblia que yo tengo aquí, ¿vale? Lo digo para que entendáis un poquito esto, fijaros cómo aquí pone Libros históricos, ¿eh? Pero pone Historia de Autonomista, y ahora se entiende que viene de esta tradición del Deuteronomista, ¿no? Pues Josué, Juez, Zerrut, fijaros estos libros que pone en esta Biblia, primero uno Samuel y uno dos Reyes, ¿vale? Ahora entendéis por qué se llama Historia de Autonomista a estos Reyes, porque toman el estilo, parten de esta fuente del Deuteronomio, que por una parte se va a lo que es el Deuteronomio propiamente dicho aquí, pero por otra parte se van a esta Historia de Autonomista. Este Deuteronomio sería el prólogo a esta Historia de Autonomista, por eso se le llama Historia de Autonomista a estos libros de aquí. Bueno, sé que la sesión de hoy ha sido un poco potente, ¿vale? De hecho, yo creo que es la sesión más complicada que vais a tener, pero era importante tener en cuenta esto, ¿no? La Torá es en hebreo, la ley, el Pentateuco es en griego, significa cinco estuches, y no fue escrito de una sola tirada, es lo que quiero que os quede claro, sino que fue escrito más tarde que Moisés, cuando los hechos ya habían ocurrido, a partir del siglo X antes de Cristo, ¿vale? Todo esto, pues, lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea, para después no extrañarnos por qué explica, por ejemplo, la creación dos veces, ¿no? La creación del hombre la explica dos veces, bueno, porque se debe a dos tradiciones, ¿no? En Génesis 1 tenemos una tradición y en Génesis 2 vuelve a explicar la creación del hombre, acordaros del episodio de la costilla, ¿no? Bueno, pues es otra tradición y entonces lo juxtaponen y ahí lo meten todo, y esos apaños ahí, todo está metido un poquito así con calzador, ¿vale? Para que sepáis un poquito los entresijos del Pentateuco, ¿vale? Cuando pasen estas cosas, no os extrañéis porque son fruto de muchísimas tradiciones con géneros literarios muy distintos. Bueno, pues esperemos que hayáis aguantado este vídeo y el próximo vídeo ya empezaremos a hablar ya directamente del Génesis y ya veréis cómo os vais a pasar bien y vais a aprender muchísimas cosas. Seguid aquí, porque este curso vais a aprender muchísimo, pero sobre todo si sois constantes. Os doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos el martes que viene si Dios quiere. Hasta luego.